he vivido tratando de reconciliar las cosas de enmendar la falla en el ser mismo del hombre la corrupción de tal naturaleza y la perversidad colectiva que emana del ser del hombre caído puedo decir que la idea de lo perfecto lo tenía bien claro y que tal perfección a mi parecer no estaba corrupta ni sucia sino perfecta en sí misma tenía claro que el hombre a pesar de sus faltas y defectos aún así era un ser perfecto y que en su naturaleza existe la piedad y la bondad de hecho pensaba como un pelagiano porque me veía a mí mismo tan bueno naturalmente pensaba y creía que yo era básicamente bueno como nos lo pinta la cultura popular y la religión moderna yo no pensaba lo contrario a eso de camino a la indiferencia estaba tan arraigado a esos principios humanos e impíos me da pena decirlo pero he de confesar que yo tenía un pensamiento erróneo de la salvación del evangelio y del nuevo nacimiento pensaba de manera superflua y confusa que lo único que el hombre tiene que hacer para entrar el cielo es alcanzar la perfección en todos los sentidos y poder satisfacer las demandas de dios con el paso del tiempo creí que mis planes estaban bien esquematizados pensé que lo tenía bien hecho y supuse que la fortaleza que estaba construyendo no se iba a derrumbar fácilmente incluso me atreví a proponerme a la idea de nunca ir al infierno bajo mis propios medios y acciones hasta que como en un golpe de rayo el evangelio brilló en mi mente mi mente fue iluminada la niebla de la confusión fue disipada y los prejuicios distorsionados fueron puestos aparte el evangelio de pronto tomó forma en mi mente y en mi alma de modo que cuando comprendí el evangelio vi y miré mi cruda realidad mi terrible condición como criatura caída y a la luz de la gloriosa santidad de dios pude notar que toda la fortaleza de mi justicia débil y desnuda cayó como la gran torre de babel si dios destruirá cualquier forma de llegar al cielo bajo los medios humanos me gusta decirlo de esta única forma que conozco caminaba ciego a la gloria hasta que dios mismo arrancó las cortinas mis ciegos ojos fueron abiertos mi alma fue quebrantada y mi comprensión del evangelio fue reformada bajo los medios de la gracia así que la idea de lo perfecto es en efecto un defecto porque aquel que es perfecto es en efecto sin defecto ahora lo comprendo y con lágrimas en los ojos pongo mi mano sobre mi conciencia y digo dios es santo y yo no lo soy entiendo claramente de que no ha habido un ser humano que ha vivido en la tierra en toda la historia que ha podido satisfacer las demandas de la santidad y de la perfecta justicia de dios pero esto no ha de desanimarme porque para mi gozo eterno sólo alguien en toda la historia de la humanidad que habitó entre nosotros pudo hacerlo completamente y efectivamente mi señor jesucristo no sólo murió por mí sino que vivió por mí no sólo realizó la expiación en mi lugar sino que vivió la ley por mí no sólo murió la muerte que no podía morir sino que vivió la vida perfecta que nunca podré vivir en este mundo o la debilidad de mi entendimiento mi esperanza está en él cuando el espíritu santo me hizo ver el evangelio corrí desesperado a clamar señor sálvame que perezco señor se propicio para mí el pecador no puedo contener mis lágrimas al escribir esto a mis lectores simplemente puedo decir junto con el pablo agustín lutero calvino y espurgeon esto es mi evangelio cristo murió por mí espurgeon no pudo decir lo mejor cuando vi que jesús murió en mi lugar fue el comienzo de mi vida amén las grandes doctrinas de la gracia que irradian desde la cruz de cristo han cautivado mi mente y mi alma y de este evangelio no me he apartado desde entonces y no quiero hacerlo por tanto mi vida no comenzó hasta que vi la expiación y la obra completa que cristo realizó por los culpables allí fue el comienzo en esa mirada a cristo algo que a pesar de haber nacido en una familia cristiana yo no tenía ni la menor idea yo no lo sabía hasta que lo vi no con los ojos físicos sino con los ojos del entendimiento y del alma que estaban completamente vendados